Bien amigos, como les dije antes de irme a la pausa, ya llegó el momento de revisar las informaciones que se generan en nuestro país. Y por eso, el equipo de corresponsales que tiene usted en pantalla, Derlis, Jesús, Fabiola, Ruth y Ramón, nos dicen cómo amanece Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido en Caracas, en la capital del país. Ya Derlis, Merchan Pérez, nos entrega la información. Buenos días, Derlis. Iniciamos contigo como siempre. Hola, saludos. Este miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería y en Caracas la jornada no pasó por debajo de la mesa. El gremio se concentró, como lo están viendo allí, en las inmediaciones del Ministerio de Salud en pleno centro de la ciudad para exigir vacunas para Venezuela. Ellos aseguraron que tampoco reciben implementos de protección contra la COVID-19 y se convirtieron en uno de los grupos más afectados por la pandemia. Durante la actividad tampoco olvidaron las exigencias salariales. Y es que en el mejor de los casos, un profesional de la enfermería no alcanza los 8 dólares al mes. Ahora muchos de ellos están cumpliendo jornadas extenuantes con la atención sanitaria a domicilio, actividad que se ha hecho más lucrativa y también está propiciando renuncias masivas en los centros de salud públicos. Continúen ustedes con más en el estudio. Gracias, Adelis Merchan, el Día Internacional de la Enfermería. Ay, Dios mío, y en Venezuela nuestros pobres enfermeros, lo digo, son unos verdaderos héroes, enfermeros y enfermeras. No quiero hablar como habla el régimen, pero es que hay enfermeras y hay enfermeros. No es como dicen periodistos y periodistas. Nos vamos de inmediato al estado Lara, Lara con Ramón. Es que no hemos hecho conexión todavía con Edwin Prieto. Nos vamos con Ramón. Ramón está en el estado Lara, en el centro occidente del país. Adelante, Ramón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día para usted y a las personas que le sintonizan a esta hora a través de la señal de EBTV. Yo comienzo este reporte desde el estado Lara, en el centro occidente del país, con lo que va a ser noticia. Y es que acá, en esta región, el día de hoy se espera una movilización. Esto por parte de la Federación Venezolana de Liceístas. Ellos exigirán al régimen de Nicolás Maduro la vacunación masiva para el personal que hace vida en el sector educación y también al resto de los gremios que todavía no han recibido la dosis de la vacuna para protegerse contra el coronavirus. Es importante mencionar que recientemente se pronunciaba sobre este tema el presidente del Colegio de Médicos en la región y él decía que la vacunación solo ha alcanzado el 95% a los trabajadores que hacen vida en los centros centinelas que ha dispuesto Nicolás Maduro esto para atender la pandemia y el resto de los centros asistenciales la vacunación alcanzaba tan solo un 25%. El CEMEN se refería directamente a los principales hospitales de la entidad. Es parte, pues, de la información que yo tengo desde acá, desde Barquisimeto, Carlos. Y con esto retorno el pase con usted al estudio en Miami. Gracias, Ramón. Nos vamos ahora al Táchira con Fabiola Niño. Fabiola está lista desde San Cristóbal y nos tiene la agenda informativa de este día. Hola, Fabiola. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días para ti. Los trabajadores de la salud, específicamente enfermeros, que por cierto estaban celebrando su día en el día de ayer, están pasando una situación dramática, ya conocida por todos, como lo es con los sueldos. A pesar de que Nicolás Maduro anunció el primero de mayo un aumento de salario, este no llega ni a cuatro dólares para los de mayor rango entre enfermeros y camareros. Los trabajadores nos decían que se están dedicando a otra actividad, como lo es trabajadores informales. Venden caramelos, venden torta, venden café dentro del mismo centro asistencial. Se dividen, hacer este trabajo, en que cuando tienen turno en la mañana, venden café y caramelo en horas de la tarde, allí mismo en el hospital central. Y cuando trabajan en la tarde, tienen la venta en horas de la mañana, en hospitales y centros ambulatorios, que también se repite esta misma situación. Entonces, llegamos a la conclusión que es que los trabajadores de la salud se están convirtiendo en buhoneros informales. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Y es triste, ¿no, Fabiola? Porque, además, si usted trabaja en el hospital como enfermero, en la mañana, y después en la tarde va y se lleva dos termos de café y unos caramelitos para vender, y viene un compañero suyo y le dice, dame un cafecito y te lo pago mañana. No se lo va a usted, como decimos en criollo, a fiar. Tómate el cafecito. Esto no es negocio. Es una ilusión. Es una ilusión. ¿Pero por qué? Porque están mal pagados. ¿Cuánto gana un enfermero? ¿Cuánto gana? ¿Una enfermera graduada o auxiliar? Una miseria. Dos dólares. Un dólar cincuenta al mes. Amigos, antes de irme a la pausa, quiero hablar de sus envíos regulares a Venezuela. Y digo sus envíos regulares porque ya se ha vuelto costumbre que todos nosotros, por una razón o por otra, siempre tenemos algo que enviar a nuestros familiares en Venezuela. Y me estoy refiriendo a mis amigos de Aguacate Express, que son la mejor opción a la hora de hacer sus envíos a Venezuela. Porque usted puede enviar una cajita con pocas cosas, una caja grande con más cosas, varias cajas, o una maquinaria, o carga pesada. Y tanto la cajita como la carga pesada para nosotros son vitalmente importantes. Porque se trata de usted y a usted es que le prestamos el servicio. Somos de verdad líderes en envíos aéreos y marítimos. Estamos en los Estados Unidos aquí, en el sur de la Florida. Tenemos oficinas en Broward y tenemos oficinas en Miami-Dade. Si usted va a la Florida Central, tenemos oficinas en Orlando y en algunas ciudades vecinas. Y en el resto de los Estados Unidos, pues estamos en Boston, estamos en Filadelfia, estamos en New Jersey, en Nueva York. Usted entra a nuestro sitio en internet, www.aguacatexpress.com y allí usted puede encontrar la dirección de cada una de estas oficinas para que usted sepa dónde va a llevar su envío a Venezuela. Ahí están nuestros teléfonos y la dirección acá en la ciudad de Miami. Entre también en nuestro usuario en las redes sociales, arroba aguacatexpress, para que se entere de nuestras ofertas. Entonces, como siempre le decimos, Aguacate Express. Usted envía más y paga menos con Aguacate Express.